Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, terminamos el capítulo 3 y ahora empezamos con la hora de la motosierra, empezamos el capítulo 4 del paciente, empezó desde aquí porque había unos problemas con la grabación, entonces quería ver si ahora estaba todo bien, así que empezó justo desde aquí, pero no ha hecho nada, se ha cerrado la puerta detrás de esta gente. Ah, el hospicio, sí, aquí trataron a Leslie hace años, lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo, ¿sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano, nos dejará entrar, no ha respondido a mi pregunta, la verdad, no sé, creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación, pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente, y como policía, usted también debería, ojalá su hermano no sea tan idiota, hola, en tu boca, parece que hay algo por aquí, eh, mira, aquí hay algo, una botella, otra botella, fuck, 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 uh, creo que cometí un error, ¿verdad? ¿Te cubres? Eres un genio ¿Cómo cambio de arma? La verdad es que, teniéndote así como te tengo Te voy a meter un chupinazo en la cara ¿Cómo te quedas? Hasta luego Pues ha funcionado Me parece muy feo esto que acabas de hacer, esto de levantarte, eh Me parece fatal Esto que acabas de hacer de levantarte, o sea, perdona, te he metido en la cara No te has dado cuenta Uy, que me pega Ven para acá Cerca, 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 cerca Cerca de veras Mira, si me dices que te vas a levantar ahora Está vivo No deja quemarlo, está vivo Míralo, está vivo ¿Vienes a hacer algo, doctor? Este tío está vivo Vaya que sí está vivo Ese tío se levanta Hombre, no Hombre, supongo que aquí habrá algo interesante, ¿no? Porque si lo hemos matado será por algo Anda, mira Perdón Fragmento el mapa 5 Y 3 balitas Bueno, pues ha estado bien A mí, tengo el... Vale, habría que hacer... Vale, habría que abrir poco a poco Ah, podemos desactivar Despacio desactivar Así me gusta No hay tiempo que perder ¿Qué te calles? Pesado Pírate, cegador Pesado eres, macho Cansino, tío He visto que había más balas De las que podía coger Quizá debería haber gastado balas en este tío Bueno, pero da igual O sea, hay balas arriba Por si hiciera falta Me ha hecho gracia lo del tío este Que estuviera aquí Sin ningún motivo aparente Encerrado Que ha salido por los loles ¿Esto es algo? Ah, una otra botella Bueno, yo que sé Por si acaso No me convence esto Eh, un espejo Ahí ¿Verdad? Sí Se oye la musiquita Anda, un hacha No lo voy a coger aún Porque sé que si cojo el hacha Espera, hay un cuchillo aquí ¿No? Lerio Sebastián Castellano Febrero de 2005 Casi mataba a Mira esta tarde Disparó un sospechoso Que al que andamos persiguiendo Tuvo suerte que estuve allí Se pondrá bien Pero ver la sangre de esa forma Pensar que iba a perderla Uy Lo salte Pasa nada Hombre, una curación Me voy a meter aquí Porque siempre me meto Ole Uy, hemos cambiado de sitio ¿Ves? Hay que meterse siempre Ah, ya no está la doctora La doctora no me convence, eh La doctora trama algo Doctora, enfermera, lo que sea Esta mujer trama algo Uy Señora Señora, no me la líe, eh Está cerrado Uh, susto Se viene un susto ¿Hay algo ahí? ¿Eso es plasma? No, es un vaso Eh, ah, sí que hay algo Eh, fragmento del mapa 6 Eso me gusta Hombre, no los voy a conseguir todos Ni de coña, pero no sé Ha estado bien que haya encontrado esto aquí, ¿no? Señora Ok Susto, ¿verdad? Ahora tiene, no tiene cara Tiene cara de zombie No, no, por ahí no Muchos pacientes nuevos Y ni una sola alta Oye ¿Qué dices? ¡Ay, ay, ay! Déjame, 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 déjame Oh 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 Zombie Oh oh No tiene buen aspecto Cuídese mucho, ¿vale? Jope, macho Qué miedo das, mujer Más críptica Bueno, no tengo llaves, así que no voy a hacer lo de... Paciente encontrado Encontrado a unos pacientes desaparecidos, su cuidado estaba muy poco Con el par de los pacientes desaparecidos el mate pasado Estaba escondido en un estudio de fotografía El doctor Valerio Jiménez, considera que ha sido Gracias a la voluntad de Dios, hombre pues, no Pero bueno Desaparecido el doctor Valerio Jiménez El hospital de Especio El River, fue visto por última vez cuando Conducía hacia la ciudad Vale, no creo... Tampoco he cogido más Más verde, creo, o sea que tampoco podré mejorar Nada Ah bueno, sí, sí, 9500 Sí, porque... Porque lo que gané con el boss no lo gasté Vale, explosión de sprint Daño cuerpo a cuerpo Me va a mejorar el daño Recuperación por ejanguilla Me mejoraría esto Sí Esto tiene buena pinta Y el daño también Quizá la capacidad La capacidad tiene que estar bien siempre Capacidad de munición Munición de escopeta A ver, vamos a dar la capición de... Y quizá la de escopeta también Biotes de agonía Biotes, venga Sí me gusta Vale, ahora podremos coger la munición de pistola que había ahí atrás Te digo, es que cualquier bala... Cualquier bala es un mundo, tío Que te calles, Cansino Tú no has entrado en este mundo, ¿verdad? Vale, vamos a coger ahora el hacha Que la he visto aquí Ah, sí me gusta No, la botella no Quiero el hacha El hacha Ah, sí me gusta Sí me gusta Ah, 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 ah Vale Voy a volver A coger esas balitas de pistola Tan rico, nudo No corra tanto Que te calles Madre mía, qué pesado es Ojalá se muera A ese ha aparecido el gordo Lo cual verifica mi teoría De que no hace falta quemar todos los cadáveres Algunos directamente dejan de... O sea, desaparecen Dame esas balas ricas Una Solo era una Madre mía, qué triste Espero que mi mejora esta Y a mejor si lo he servido Para poder llevar un poco más de uno Bueno, el hacha Tanto la antorcha como el hacha Es un... Un insta... Insta kill O sea que... Y voy a decir insta victoria No sé por qué Se me ha acusado por la chota Insta victoria Es más rara Vale, vamos por aquí No quiero ir agachado todo el rato Pero tampoco Vale, aquí va a haber alguien Ese calla, calla, tranquilo No me convence ¿Hay alguien aquí? ¿O es el doctor? El doctor me está siguiendo ¿Qué habrá pasado aquí? Ah, es que no tenía cerillas Está parlo, ¿to qué dices? ¿Qué estáis haciendo, locos? Estáis abriendo un cuerpo Uy, aquí hay un señor ¿Verdad? Uy Tenemos que irnos Caballero No sé cómo decirle esto Pero como vuelva a gritar Como un borrego Le ensarto O sea Vale Al menos esto no gasta el hacha Esto no gasta el hacha Vale, voy a intentar No quemarte Perdón Esto no gasta el hacha Madre mía Ricos, 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 ricos Ricos, ricos Punición Necesitamos un montón Pues el otro día Viene un amigo a casa Y me dijo ¿Estás jugando el Evil Within? O sea, ¿ya te lo has pasado? Y yo Sí, no, estoy jugándolo ahora Estoy grabándolo Y dice Buah, pues no sé qué Yo me lo he pasado en pesadilla El platino Al 100% No sé qué Vale No sé A mí me parece bastante difícil Uy, verás Este tío la está liando seguro Eh Un virote Uf, quiero romper eso A ver Me da bastante miedo Hacer ruido Aquí Y ahora Esto va a ser un semi-boss Oh, qué ricas El honor está contigo No me convences Pero vale Ay, qué tira Ay, Dios ¿Qué estás haciendo? Doctor ¿Sería usted tan amable de...? Estás abriendo un hombre, ¿verdad? Un señor Vamos a ver si te puedo meter el hacha Lo que viene siendo En la nuca Estás aquí seguro, además Calla, calla Tranquilo Sigilo, por favor Sigilo, por favor Oh, vale No es nada Calla, calla Tranquilo Este es el doctor, ¿no? Que salía en la... No, no Su hermano, decía Valerio Sí, su hermano Este es mi hermano Valerio El primer médico De les... Ay, qué tira ¿Estás ahí? Destaparlo todo Eh, ¿qué está haciendo? No sé, pero te vas a poner un hachazo en la cara Ahí va ¡Hop! ¿No ha funcionado? Bueno, le he quitado vida ¡Uh! Bueno Ha ido bien Ha sido bastante fácil No te lo voy a negar ¿Qué? ¿Eh? ¿Se regeneran? Sí, se le va a hacer nada Se lo hacen a sí mismos Ah, bueno, es un recuerdo ¿Lo eres bloqueado? Hospicio, dulce, hospicio ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? No sé, tío Iba a pegarme ¿Qué más motivos quieres que tenga? ¿Eh? Oh, hay una llave en el cuerpo Imposible, Keroubin Otra vez, no No fastidies ¿Está bugueado? No puede ser No puede ser Está bugueado Cada vez que... Miro No puede ser No puede ser Está el juego Está el juego roto, tío Cada vez que miro En un sitio Se, se, se Me cago en la leche, tío En serio Cada vez que miro Se, 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 se sale, tío Se queda así De verdad No hay tecla que pueda pulsar Pero qué asco, tío Es que no hay tecla Me cago en la leche, tío No puede ser, tío No puede ser Tengo que reiniciarlo En serio No, no se ha cargado Autoguardado Qué va Nada, ha sido del último Qué asco, tío De verdad No lo... Qué asco No lo entiendo Jope Voy a dejar la grabación un momento Vale Continuamos Justo donde Lo he dejado Porque es un asco Y a veces No le gusta Imposible que lo diga El problema es que Supongo que para poder Que para Que para poder hacer esto Primero tendré que examinar Entonces Si no me deja ahora Ahora he guardado En el lugar de grabación Entonces Si no me deja ahora salir Entonces No puedo hacer nada Porque Entiende el juego Que no puedes mirar En el cuerpo de este tío A no ser que sepas Dónde está la llave Y para eso hay que mirar aquí Y si se buguea Se buguea, tío Se buguea Se buguea No puede ser No puede ser Se buguea No hay No hay botón De verdad A lo mejor No me he enterado bien Hay un botón Que no he visto Pero no lo entiendo, tío Avanzar Retroceder Desplazamiento izquierda Desplazamiento derecha Encerrar, apagar linterna Cuerpo a cuerpo Sigilo, esconderse Confirmar, interactuar Cancelar, quemar La C Cancelar Si, la C Es cancelar Me cago en la leche Es la C Pues ya Antes las he tocado todas Entonces que tonto soy Ok Vale Es la C What the fuck Tengo que saber dónde está Espérate Es la C La C es de cancelar Madre mía Pues la otra vez Creo que también lo reinicie Que tonto soy, macho Vale, está Vale Más o menos Vale Le doy el escape Más o menos Aquí, ¿verdad? Más o menos aquí ¿Puede ser? Aunque la verdad es que da igual Vale Perdón por apuntar Porque has hecho lo que te da la gana En castellanos Que asca Que asquito Mmm Mmm Rico Au No te ha gustado Donde te he tocado Ah, no La he cogido Que malo Por si acaso Ala, pues ya está C cancelar No se me va a olvidar nunca Esto tranquilo No se me va a olvidar nunca más Tranquilo Vale Me deja una bala de escopeta Aquí atrás Vamos a volver ahí Un poco despacito Creo yo Me deja aquí atrás Una bala de escopeta Que no había cogido Así que ahora Volveremos Ah, no Por aquí no era Eh Mira balas Ah no Son cerillas Pues mira que bien Aquí una botella La vamos a llevar Aunque la botella Me parece una tontería Realmente el uso Que le das Es Ínfimo Bien solo Tío Leslie Viene de fuera Sí Sí Aquí estaba el cadáver Ese que lo he vuelto A matar He gastado más balas Esta vez Y me han dado Diferentes cosas O sea que Varía cada vez Lo cual es Curioso Si te lo quieres rejugar Pues cada vez Tendrás que Espera Me acordaba Que había esto Exacto Sabía que esto se rompía No quería romperlo Antes Por si me oía El tipo ese Aunque no tiene sentido Porque parece ser Que la animación Tenía que ocurrir Vale ya digo Me había dejado Una bala de escopeta Por aquí Pero no recuerdo Dónde Esto sé que No lo había roto Tampoco Una granada Muy bien Aquí estaba Puede ser Sí Ya he matado Al tío de aquí O sea que Tampoco pasa nada Aquí está la bala Esta es Era de pistola Ah no Entonces no era esta O sí No sé ¿Qué más da? Vamos a seguir Mata al hermano Tenemos una llave Y ahora habrá que ver Que habría esa llave Aquí se sale Aquí está Esta de guardado No voy a volver A guardar No hace falta Creo yo Vaya Ah Bueno Una menos No me ha visto ¿Verdad? ¿Se puede salvar A la chica esa? Si le pegas un tiro Sí que no se ha visto O no No sé Es que señor Usted se esconde Francamente mal Y más con esa bata blanca Que no es que yo Estén contra las batas Total Soy ingeniero Y a veces la uso Pero madre mía No sé luchar Se lo dijo a usted Ah sí que nos ha visto A ver caballero ¿Viene usted para acá o qué? Quita bicho Venga levanta Lo desbloqueado ¿Ha acabado con ellos? Sí Un cerdito Qué mono él No parece ni bueno ni malo Simplemente es un cerdito Socorro Socorro ¿Qué coño le pasa a este crío? No sé Que es idiota Que deberíamos matarlo Que no sé por qué Que no sé por qué El objetivo de esto Es salvarle Oh sí Es verdad Es una vida humana Ya No me interesa Aquí habrá cosas Seguro Uh Virotes Eso es bueno Ricos ricos Esto no se puede romper Así que nos vamos Pero mira Dos virotes gratis Aquí no hay nada Parece Parece ¿Esta casa Es la del viejo? ¿O es otra? Es otra Parece un cobertizo también Oh Sí Qué hambre Dios mío Me dais un hambre a veces Ah Te vas a levantar No quiero que te levantes Pues acaso os quemo Es que Uff No sé No quiero que te levantes Pero es que te has caído Es que te vas a levantar No, fío Nah Si no se mueven No se van a levantar Si se fueran a levantar Harían Un gritito De agonía Ok Pues vamos a seguir Es por aquí Pues Hacia atrás Es por aquí Parece, ¿no? Que te caes Es pesado Sígueme, tío Es tu culpa Si no vienes No la mía Macho De verdad De verdad, tío Es que No sé Eres el inútil Tú eres el inútil Tú eres el que no se puede defender solo Pues ven Creo que merecería la pena comprobar ¿El qué? ¿Qué dices? Deberían esforzarse un montón En hacer NPCs no idiotas Porque se ve que les cuesta Además estoy seguro Que antes me han pillado Por su culpa Cerillas Guay No le puedes decir Escóndete Y te vas Y toda la partida Se está ahí escondido Ha bajado por ahí Ah, ¿sí? Pues no lo sabía Yo he venido por aquí Al azar De hecho pensaba que era por afuera Pero vale A ver Tampoco me ha matado En investigar, ¿eh? Que sé que la munición Es importante Pero Uf Tampoco me ha matado En investigar Buscando todos Los Secretos que haya Si está a la vista Como esto Pues vale ¿Qué hay? Jope Guau ¡Una bala! Poca vergüenza tenéis, chaval Te dan una bala así Y ahí se ven claramente cuatro Es la escopeta, ¿no? A ver Es la escopeta ¿La tengo cargada? Sí, la tengo cargada Por eso digo que en realidad Lo de mejorarte la vida y tal Por cierto Ahora que estamos ¿Cómo era para Abrir el inventario? Soy un poco idiota ¿Cómo abro el inventario? Uy, he vaciado mi arma No es con No es con el No es con el Sí ¿Cómo abro mi inventario? Jojo H M N B Espacio Tío ¿Qué the fuck? Con esto en la luz ¿Con la B? Con la B Ah, voy a usar Ah, no tengo para curación Solo tengo esta Que me cura un montón Vale, no sé De momento vamos a seguir así, ¿no? Debería curarme Pero es que Antes me han dado una jeringuilla Pero ahora no Porque como el loot cambia Me han dado otra cosa Creo que una granada Como el loot cambia Cada partida Supongo que estará hecho De algún modo Para que siempre tengan lo mismo Pero Tienen diferentes puntos No hay tiempo que perder Madre mía, pesado Madre mía, el pesado Te dan muchas botellas Muchas veces, tío Da miedo Yo corro 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 Botellazo en la cara Doctor Creo que viene alguien Oh, oh ¿Tiene algo? Cálmate Es invisible Perdón No, no me parece bien Es invisible, tío No me parece bien No me parece bien No me parece bien Es invisible Tengo que quemarlo Tenía que quemarlo Vale Enemigos invisibles Es que bien Me siento bien O sea Esto No, creo que No sé Creo que esto No podría haberme convencido más Esta situación Por suerte hay una bala de escopeta Por ahí Que la hemos dejado antes Anda, mira Más balas Gracias Que tenga que agradecer La munición Es algo doloroso Ah, ya no hay Ya no se puede subir Ya no están las escaleras Oh, Dios mío Debemos estar todos Perdiendo la cabeza Sí En realidad estáis Todos Conectados Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza A la mente de uno, ¿no? A la mente de este No, a la mente de Rubik Oh, Dios No Métale un tiro En la boca A Rubik Rubik Eres tú Leslie ¿Y tú quién coño eres? Oh, oh No No le sigas Hay que pegarle ¿Pero qué? Dios mío Doctor ¿Leslie? Como si Apenas se nota Que en realidad es un Palo Yo me llevo la botella Yo estoy seguro Con la botella La botella es seguridad Una bala Una bala de escopeta Mata Pero una botellazo En la cara duele El dolor es importante ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Muy rico Bueno, al menos Es un punto de control Sé que no puedo morir ¡Ah! ¡Qué asco! ¿En serio? ¿Me has teleportado? ¿Qué está pasando aquí? No sé Caca Iuk Ah, estoy manchado Bueno, pero me Me seco enseguida Algo me dice que Se va a levantar gente ¿Verdad? Mira, como luego No voy a tener tiempo Ahora sí Creo que me voy a curar ¡Hola! En todo el pecho ¿En serio? ¿Me deja drogado? Pues qué suerte que no te Ah, ¿en serio? ¿Esto te deja drogado? Pues qué suerte que no me he curado En mitad del combate, ¿no? Te deja inhibido Completamente O sea, esto te curas En mitad del combate Y estás perdido O sea Cerrado Al final he cogido La llave La llave del tipo este ¿Ha servido de algo? La llave que he cogido Del tipo este No me ha No me ha aportado nada O sea No he abierto ninguna puerta Con ella Claro que sí Que puede salir mal Un bidón Esto es un bidón Hay Dios Que va a haber un boss Hay Dios Que va a haber un boss Y hay que meterle bidones En la boca Hay Dios Que va a haber un boss Hay Dios Que hay 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 una bomba Au Pues es un poco idiota Básicamente perdió Toda la vida De gratis Esta Esta al menos La he visto No puedo quitarla Pero Jope Que rabia Tío Es un virote normal ¿No? Si Esto también Son virotes normales Aquí Hay un boss O se va a levantar gente O algo Tío Una bala Porque me están Dando bidones Este tío Se levanta Seguro Además ¿Puedo desactivar esta? Ahora Que pena Lo de antes Es que perdió Toda la vida De golpe O sea He gastado El botiquín Para nada Es que Me veo que No me va a dejar salir Me veo que Voy a ir a la puerta Y no me va a dejar salir Si quiero Quiero desactivar esto Primero Quizá le podría meter Un balazo No Puedo hacerlo desde aquí Ojo que no pete Uff Que miedo me dan esas bombas Tío Lo sabía Un boss Hay que matar a este tío Ok Oh no Los va a revivir Va a revivir gente Un boss Ha revivido Ha revivido gente Vale Para eso están los bidones Vamos a intentarlo Eh Pues les hemos hecho daño Tenemos el bidón aquí Vale Vale A ver Venid 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 Que le meto un tiro Venga Subid 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 What What ¿De dónde ha salido Esa bomba? Había una bomba No me he enterado En la escalera Bueno He petado Me he hecho trocetes Había una bomba En la escalera No me he dado cuenta Ostras Lo peor es que Me voy a tener que ir Porque se me está haciendo Ahora Y no puedo dejar esto En pausa Porque voy a volver Muy tarde Así que O nos pasamos esto Rápido Y termina el episodio Vale Hemos terminado Justo aquí Lo cual es bueno Porque puedo Curarme ¿Verdad? Sí Puedo curarme Y ahora tener cuidado Con las trampas No puedo subir Ni la escalera Madre mía Estás un poco Inhibido No tengas prisa No tengas prisa Castellanos Quemar Hay bastantes trampas En realidad Si sabes usarlas Esto tiene que ser Facilísimo Vale Vamos a echar Un bidón Te metes muy tranquilo A estos sitios El bidón era aquí Vamos a echar el bidón Solo hay una ¿No? Sí Vale Lo quiero bajar Como no me deja Patearlo En esta dirección Es un verdadero asco Sí Habrá que tirarlo así Vaya por Dios El bidón Cago en la leche El bidón Es que luego servirá O sea Y donde ¡Ah! Esa ha sido la bomba Es que antes no he ido por ahí Vale Pues la vamos a desactivar A ver si me gusta Esta ha sido la bomba Tío ¿Hay dos entonces? Ah no Ah sí Hay dos Dos bidones Entonces Vale Así me gusta Vale Aquí no hay nada Hay que preparar la zona Aquí Aquí está la trampa Esta Que me he comido Esta de aquí Mírala ¿Qué haces? No avances Castellanos ¿Está allí? Ah vale Está aquí O sea La puedes activar Desde aquí Sin embargo Luego la he activado Con esto Y ha funcionado Para los enemigos O sea que Esto también está Bastante bien Vale Una bala Oh Salta Me he dejado Me he dejado algo más Sí Esa bomba Que no pete 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 Ahí estamos Me pone muy nervioso Tío Lo de la bomba Vale Ha revivido Cuatro Cuatro aquí abajo Cinco Seis Madre mía Ha revivido un montón Fuera broma No sé si esto les ha hecho daño o no Pero Por si acaso Vale Mira ahí están Vale Vale a ver ¿Cuál es el problema de esto ahora? Oh Tendría que quemar 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 Uff Oh oh Vámonos Vale Tenemos este bidón aquí Oh oh Vale Ahora 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 Hola Tío Quiero Espera Quemar aquí Si los quemo aquí Los quemo a todos En teoría En serio Oh en serio Tío Venga tío Muérete No en serio Tío Morid Morid Tío Tío No saltan ¿Verdad? Ala ya está Me cago en la leche Qué miedo tío Tensión ¿Ves? Es que he empezado con un montón de munición Y ahora no tengo nada Me queda buena Es que no he usado ese bidón Uff Qué mal me he quedado No, no, si hay un montón de esto Tío Vale Pues vámonos ya Voy a revisar a ver Todo lo que haya Por si me he dejado algo Interesante Hombre Lo bueno es que Ya no puedes venir Nadie más O sea Esto ya está Algo de munición Me habré dejado Quizá Aquí había fuego Podría quemar Sí, es que hay Muchas formas de hacerlo Más óptimas Miles Esto liberaba un cadáver Que supongo que habría sido peor ¿No? Hubiera liberado un cadáver De más Un virote Aquí hay otro virote Hop Hop Aquí había Una bala Y ya está Con esto nos quedamos Qué desastre, tío Lo que hay que hacer Por una mísera bala Alas, vámonos Pipo, pipo En teoría debería acabar esto ya Uy Las cosas que Que gotean Enterrada Eh, tengo una llave No es esta Vaya Yo voy a lo que me importa Al cadáver Eh, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Castellanos, corre Sebastián, tío Por favor Por aquí No Vale Estamos por hecho No, por favor Toma tu tiempo Madre mía Me ha matado, así, sin insta kill Es una señora Sin insta kill, madre mía Uf Bueno, al menos había un punto de control O sea, no tengo que hacer todo lo de los zombies otra vez Uf, vale Uf, quizá la estamina es más importante De lo que creía Madre mía, la señorita, eh La señorita Ostras, que terror La señorita, la señorita Vale, o sea, la gracia está En que Corre, cristianos La gracia está en que esto está cerrado Excepto cuando voy a volver Que sale un tío y la señorita se ocupa con él Vale Pues tengo que estar atento a la estamina Con estar atento a la estamina Yo creo que va bien Hasta luego Oh, vale Mierda, a correr Sí, sí, sí Ábrete Necesito que se abra En teoría se va a abrir, sí o sí, cuando venga ella O sea, que no vaya a gastar munición Ah, si me gusta Vámonos Me imagino que no habrá que matarla Que al final Será esto Quizás Uf O quizás sí que haya que matarla Sí, quizás sí que haya que matarla Un botón No Se me ha colado No Oh, oh Como salgo ahora, tío Se me ha colado Uh Uh, que se te da fuerte Ah, es por aquí No me toques Qué pena, tío Gasta munición Vale, hay que correr No, no la voy a quitar A ver si se la come ella ¿Pero qué te pasa? No sé, tío Ella sabrá ¿Qué dices? Perdón Perdón No O sea, no Tenía el botón mantenido No me vengas con rollos Gracias Uf Me ha matado a través de la Me ha matado a través del ascensor ¿En serio? Me ha matado a través del ascensor Bueno, ahora sabemos que hay que correr Que no hace falta dispararle a ella No hace falta ni quemar esos cadáveres O sea, cerramos la puerta y Y a correr No, no, no Lo hago, lo hago ahora O sea, ese es el final del episodio Me ha matado a través de la puerta, tío Qué injusto Vámonos Oh, me he dejado ahí las cosas Da igual Era irrelevante No sé, tío Por favor, déjame pasar sin Vale, ya está Ya está Ya está, ya está Ya está Ha sido así de fácil Caballero Ni se le ocurra, eh Ni se le ocurra Por favor, tío Este episodio es muy largo ya, eh Uhhh Correa Había que quemarlo Tendría que haberlo quemado No jorobes Uhhh Hostia Por los pelos Vale Damos por hecho Que esto termina aquí ya, eh Oh, qué vergüenza, tío Ostras, qué miedo ha pasado Miedo no, es tensión Es maldita tensión Uff Ay No me, en serio Really No puedo tocarlo Madre mía Pero tío No puedo tocarlo En serio Qué absurdo No puedo tocarlo Tengo que huir también Tengo que huir también Tengo que huir también En serio En serio Pero que yo Cómo iba a saber yo eso, tío Tapsu Qué tontería En fin Bueno, da igual Un poco No sé Da igual Se perdona Metes dos balas De esta manera Solo tienes una A lo mejor tenía que dispararle Me he cansado Está subiendo Está subiendo, eh Ostras, porque está cerrado ¿Qué hago, tío? Te pegó un tiro Ah, ya está No, solo había que subir, parece Ah, muy bien Muy bien Está bien Está Me parece bien No, eh Está bien Está muy bien, la verdad Ahí sí, voy Ah, ya está Sí, gracias a Dios Por favor Capítulo 4 completado Hala, venga Guardar partida Y hasta el siguiente Venga Nos vemos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós